Pues seguimos con Snoopy, mirad este, que chulo, es de punto, de punto super elástico, antes me he puesto otro de manga larga y con el cuello de pico, con otro Snoopy carafe lo enseñaré y este la diferencia es que es bastante más larguito, mirad que chulo, es muy elástico igual que el otro, bastante más larguito y también talla única los dos que como veis, como están elásticos, pero hasta 44 o así, genial, lo llevo con el pantalón, estos que son súper altos, una maravilla, elásticos y este además es una talla 40 porque tallan bien y yo uso la 42, estos están hasta la talla 50 tenéis también, igual que sin campana, este hay con campana en todos los colores, en negro, en beige, en blanco, súper cómodos, pero llevo ahí variando pues está igual con campana, más clarito deshilachado, lo llevo con las botitas estas que también están en negro y ahora os cuento, antes me los he combinado, por ejemplo, los que os comentaba de manga larga que son estos, lo he combinado con los baggy, con el baggy rosa, con el blanco, se puede hacer un montón de combinaciones, este con el baggy gris, que también queda muy bonito al tener la raya gris estos son los de manga larga, ¿vale? y estos son los que yo llevo ahora, este me lo he puesto con el baggy liso, en rosita, que queda muy chulo también este es el gris, que este no me ha dado tiempo, pero bueno, con el baggy gris, con un vaquerito, quedan todos muy guays luego le podéis añadir algo arriba, cazadoras, esta es la sobrecamisa strass, la cazadora vaquera, que ahí está la talla 52 todos los colores de baggy, y luego también están todos los colores que si te metes en la web, los veis con campana, vaqueros, todo la diferencia es que todos estos tipos de pantalones, si que hay talla, estará 48, 50 y los baggy estará 44 elásticos, pues ahora, ya se ha sueltado la chapa, voy a ponerlo en la web, un beso